El próximo día 30 de junio, Radio ECA va a dejar de emitir a través de las ondas de radio. Tras 58 años, dejarán de sonar nuestras clases, aunque podrán seguirse a través de nuestra plataforma educativa online. También dejará de escucharse este magazine que hoy compartimos. Es un momento histórico, un momento de cambio, que vivimos con nostalgia, pero también con mucha, mucha ilusión, porque la ECA del futuro, eca.edu, ya está aquí. A lo largo de este mes vamos a hablar con personas que han marcado la historia de esta casa, que la están marcando, hombres y mujeres que con su trabajo y compromiso con nuestra misión hacen posible que ECA haya cambiado y siga cambiando la vida de miles de personas en tres continentes y a lo largo de sus 58 años de vida. Hoy tenemos con nosotros al director de esta casa, el director de Fundaciones ECA, José María Segura. Buenos días. Muy buenos días, Victoria. Bueno, si en alguna ocasión antes de venir de Valencia le dijeron que iba usted a una tierra tranquila, casi que parece que sea uno de vacaciones, la realidad de los últimos dos años, se han cargado de no darle muchos días de calma, ¿no cree? Calma no hemos tenido demasiada. Afortunadamente nunca me dijeron que esto iba a ser tranquilo, más bien me prometieron que ECA no me iba a aburrir y hasta el día de hoy he de reconocer que ha sido así. No hemos tenido un momento de ociosidad. Es verdad que el director anterior, Lucas López, me dijo que es uno de los destinos más bonitos que te puede dar la compañía y eso también es cierto. Ha sido un desafío constante, pero un desafío precioso, vivo, con un equipo humano súper rico, con una misión apasionante. Entonces no hemos tenido tiempo para aburrirnos, pero porque la vida en ECA fluye y porque el entorno es una preciosidad maravillosa. Entonces entre la faena de la semana y ir descubriendo las islas el fin de semana, pues no había mucho tiempo para casi nada más. Qué maravilla, no suena nada mal. Una pandemia, un volcán, pasar toda nuestra oferta digital, la creación de ECA.edu, la ECA social, ahora el cierre de la radio. ¿Cómo está viviendo José María Segura este tiempo? Pues aprendiendo a bailar con la realidad. La COVID, yo la viví en Valencia, en el Servicio de Jesucristo de Migrantes, y nos enseñó a adaptarnos a lo inesperado, a lo nuevo, a lo que irrumpía, a dialogar con la incertidumbre, a danzar en el caos. En el Servicio de Jesucristo de Migrantes, en dos semanas, al principio nadie sabía qué era aquello, cómo de grave o de preocupante era, cuáles eran las medidas adecuadas, pero en dos semanas nuestro alumnado, las personas a las que atendíamos, empezaron a llamar diciendo no podemos salir de casa, eran inmigrantes irregulares, situación irregular, muchos, no tenemos alimentos, no sabemos qué hacer, no nos atrevemos a ir a ningún sitio, cogimos una furgoneta, le pusimos unos carteles, entrega urgente, Servicio de Jesucristo de Migrantes, y nos lanzamos a la calle, sin tener muy claro lo que iba a pasar. Eso deja un aprendizaje, que es, tenemos que estar en constante diálogo con la realidad, poniendo a las personas y a la misión en el centro y adaptarnos. Y la respuesta que dábamos hace dos meses ya no sirve, porque ahora la gente está confinada y nuestra respuesta tiene que cambiar. Y lo que nunca habíamos hecho, que era repartir alimentos, literalmente ir a comprar y repartir, luego cambiamos por unos bonos, luego cambiamos y descubrimos que muchísima gente buena de entidades muy distintas, dejando los egos institucionales aparte, podía dar una respuesta muy eficiente a una crisis que dijo el entonces director de la ONU, nunca desde la Segunda Red Mundial habíamos vivido algo así. Y ese aprendizaje me lo traje para ECA. Es verdad que cuando yo llegué aquí, pues ya me instruyeron, ya percibí que en el ADN de ECA está esa capacidad institucional de trabajar en alianza con otros, dejando tu logo, tu ego, tu historia, por la misión y por las personas. Y todo ese aprendizaje yo creo que me ha ayudado a dialogar con la realidad cambiante. Mencionabas el volcán de La Palma. El volcán de La Palma también nos hizo salir de nuestra zona de confort. Hay que pensar que el equipo de ECA estaba en ese momento padeciendo el volcán. El equipo de ECA en La Palma nos conectábamos con ellos y tenían las ventanas con este celofán, esparadrapo, como lo llamemos, precinto para evitar los temblores. Los temblores o que se rompieran. Escuchábamos las explosiones, nos contaban que estaban con una maleta preparada para salir y no dejaban de atender al alumnado. Claro, entonces nosotros desde aquí era cómo les podemos ayudar. Entonces la manera de ayudar fue ir a visitarles y estar con ellos un rato, sin más que darles un abrazo, almorzar con ellos, escuchar y que se sintieran respaldados por toda la institución. Y en ese contexto descubrimos, hay alumnado nuestro que no tiene acceso a internet, que no tiene medios digitales, con las alianzas y con las administraciones públicas, resolvimos algo que en principio excedía nuestra labor, pero en ese momento era necesario. Yo diría que ha sido un tiempo de bailar y danzar con la realidad, con una realidad que es externa y que ha sido sobrevenida, como ha sido la COVID o como ha sido el volcán. Y luego está los pasos que hemos ido liderando en ECA, que es distinto. Es muy distinto la fundación de ECA Social o la creación de ECA Edu, que ha sido una ECA que para seguir yendo contigo y seguir acompañándote en tu futuro, tiene que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, a las nuevas plataformas, porque quiere seguir siendo respuesta. Y es un cambio que hemos liderado, que hemos protagonizado. Es un, por decirlo así, es un caballo al que nos hemos subido en equipo, no sin nostalgia, como decía esto al comienzo, no sin una mirada, y lo voy a decir, una mirada orgullosa a nuestra historia, una mirada que pide ser cuidadosa y exquisita en cómo habla de su historia, pero que tiene que mirar al futuro. Esa es nuestra responsabilidad. La pregunta del millón, ¿por qué dejamos de emitir a través de las ondas? ¿Por qué cerramos esta radio? Cerramos la radio porque es parte de nuestro compromiso con nuestro alumnado, con nuestra misión, con nuestros benefactores, con nuestras alianzas. La radio nace en ECA, en Radio ECA, porque nuestro alumnado no tenía otro modo de acceder a la formación. Esta mañana entrevistaban a un científico eminente y le preguntaban por las computadoras cuánticas. ¿En qué sala estamos, Victoria? ¿Cómo se llama este locutorio? Bueno, tiene el nombre de una alumna. De nuestra primera alumna, de Estrella Álvarez. De nuestra primera alumna. Si Estrella Álvarez oyera hablar de computadoras cuánticas, alucinaría. A este investigador le preguntaban y decían, no, no, yo no me atrevo a decir qué va a pasar dentro de tres años. No me atrevo, no lo sé. Nuestra misión nace con Estrella como nuestra primera alumna hace 60 años. Y en ese momento, y yo tengo el privilegio de tener acceso incluso a las cartas que intercambiaban los fundadores, las actas fundacionales, los diarios. Claro, había quien decía, pero esta gente está tarada, con perdón. O sea, ¿cómo vas a enseñar a escribir a alguien que no te está viendo? O sea, yo voy a alfabetizar a alguien que está a cientos de kilómetros en otra isla, explicándole cómo hacer unos trazos con un esquema. Era una locura, era anticipar el futuro, era una cosa disruptiva. Hoy en día no nos podemos aferrar a algo que hace 60 años fue una genialidad. Hay que acogerlo, hay que agradecerlo, pero hay que preguntarnos, ¿qué harían nuestros fundadores y fundadoras hoy? Esa gente que fue pionera, disruptiva, que anticipó el futuro, ¿qué haría hoy? Y la respuesta que hemos encontrado es invertir en la próxima tecnología que haya, en la mejor tecnología que haya, que es lo que hicieron nuestros fundadores y fundadoras al servicio del alumnado y de la misión. Y hoy en día eso es internet, es una plataforma digital interactiva, es un chatbot en el que todavía estamos trabajando, es el tener una inteligencia artificial aplicada a nuestras tutorías híbridas, semipresenciales y a distancia, para que el alumnado tenga la mejor respuesta posible en todo momento y a cualquier hora. En eso andamos. Entonces nuestra radio la cerramos, y uso el término la sacrificamos, sacrificamos, porque sacrificar es darle algo, un valor y hacerlo sagrado, reconocemos la historia que tiene, la recogemos, y ahora esos recursos humanos y económicos los invertimos en continuar siendo respuesta, e invertimos en futuro, como hicieron nuestros fundadores y fundadoras, como está en nuestro ADN. Pensando, solo lo hacemos pensando en las personas a las que atendemos, que es a lo que nos dedicamos, no olvidarnos nunca de eso. Algunas personas, amigos, seguidores de ECA en las redes sociales, nos preguntan, ¿pero ECA va a cerrar? ¿Cuál es el mensaje de nuestro director para todas esas personas? Porque ven el titular y ya piensan que ECA cierra, ¿no? Que difícil, no leemos a veces bien, porque no hemos dicho eso en ningún momento. Y es verdad que tanto los medios, los medios en general han sido muy respetuosos, muy cuidadosos, y desde aquí un abrazo agradecido a esas entrevistas que nos están haciendo en otros medios, con exquisito cuidado y exquisito respeto. Pero es verdad que a veces el titular puede ser tendenciosillo. Entonces no es lo mismo que yo diga, cierra la radio, o radio ECA cierra su emisión, que que yo diga, cierra radio ECA. Si yo pongo, cierra radio ECA, tengo muchas más visitas, tengo... Así somos también, se nos escapa a todos, se nos puede escapar un poquito ese pequeño ego que llevamos por ahí. Que si yo digo, no, la emisión en radio ECA se cierra porque la emisión continúa. Y yo en internet he ido interactuando con algunos de los... En Twitter sobre todo, ¿no? De los perfiles que he ido encontrando diciendo, pues muchísimas gracias por su artículo, es un artículo precioso, muy respetuoso. Me permito matizar que radio ECA no cierra, se reinventa. Como llevo haciendo 60 años, cuando fundamos el Banco de Clases en 1995, era otra revolución. Cuando empezamos a trabajar en Moodle en 2003, es otro pequeño avance. Y ahora lo siguiente es, damos el salto al 100% digital. Entonces ECA no solamente no cierra, sino que está dando un salto al futuro. Y como tú decías hace un momento, es que esa es nuestra responsabilidad, con nuestro alumnado, por la misión, por las personas donantes y benefactoras, con nuestros patronos, con el gobierno de Canarias, con toda la sociedad canaria. ¿Cómo seguir siendo respuesta hoy, siglo XXI? La tecnología apunta a 1965, nos lo desea hace un momento, y la que permitía llevar la formación a los hogares canarios fue la radio. Ahora lo es internet. Sin duda. Hay que pensar que tenemos en el teléfono... Lo damos ya por hecho. Nos parece natural que yo en mi teléfono pueda acceder a un Excel, que he estado haciendo esta mañana en la oficina. Pero yo ahora de repente me voy a Madrid a un viaje, estoy en el aeropuerto, y puedo entrar a un Drive, que ya usamos las palabras como un Google Sheets, una hoja de Google, y entro. Y además hay seis personas más de diferentes partes del mundo interactuando conmigo, cada uno en un sitio, desde su teléfono. Y ese ordenador que yo llevo en mi teléfono, hace 50 años, habría necesitado un edificio como todo el edificio que ocupa ECA en escaleritas. Es que esa es la revolución que ha habido en 50 años. Entonces, es tan vertiginoso el salto que va a suponer la inteligencia artificial a día de hoy, que no nos lo podemos ni imaginar. Es una nueva revolución industrial, es una nueva imprenta. Por tanto, la radio en su momento fue la tecnología punta, la base tecnológica punta para desarrollar nuestra misión. ¿Cuántas veces hemos hablado con Antonio Rivera que la imprenta, cuando ECA la pone aquí? Ni siquiera los responsables técnicos de la empresa sabían muy bien cómo iba, porque era la primera que se ponía en Gran Canaria. Siempre hemos tratado de adaptar la tecnología a la misión. Siempre lo mejor que nos hemos podido permitir, gracias a nuestras alianzas y nuestro patrono, y gracias por nuestra obligación con el alumnado. Hablamos siempre del alumnado, de las personas, y otra de las grandes preguntas, otra de las cosas que preocupa, no dejar a nadie atrás con internet. La gran mayoría de las personas tiene acceso a la red, pero ¿qué pasa si alguna persona, algún alumno o alumna no tiene acceso, no sabe manejarse en este ámbito? ¿Tenemos respuesta? Porque esto preocupa muchísimo, además. Claro, nos preocupa y nos ocupa. ECA viene ya tiempo desarrollando cursos para acceder a internet, no solamente para acceder, sino para hacerlo responsablemente. Tenemos formación sobre prevenir ciberbullying, que es un temazo. Hay que pensar en la edad de los jóvenes que están accediendo a internet cada vez más y las horas que pasan en internet. Hay muchos estudios sobre eso, la dependencia que todo eso genera. Por tanto, tenemos que formar a los jóvenes y a sus progenitores, a sus profesoras y profesores, a quienes les acompañan. Toda esa labor ya se está haciendo. Hoy en día, y después de la COVID se aceleró muchísimo, cualquier trámite con la administración es una pequeña locura, si no estás acostumbrado a los sellos digitales, a las firmas digitales, a todos los procedimientos. Cualquier trámite con el banco, incluso con el sistema sanitario. Por tanto, hoy en día lo digital no es una opción. Estamos, de hecho, ante una nueva forma de analfabetismo, el digital. En el patronato de ECA decíamos, no es que ECA cambie su misión, la misión es la misma, lo que ha cambiado es el modo de analfabetismo, el analfabetismo clásico, gracias a Constitución Española y a todas las generaciones que nos han precedido trabajando en ECA y en otras muchas instituciones, está desapareciendo. El analfabetismo clásico, ahora el nuevo analfabetismo es el digital. No podemos dejar a nadie atrás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la formación y luego con nuestras alianzas. Durante el volcán de La Palma, del que hablábamos hace un ratito, hubo alumnado nuestro que no podía acceder a las clases, porque no tenía, había perdido todo, incluido su terminal. Proporcionamos terminales y proporcionamos conexión a Internet. Es algo que ya hemos hecho. No habíamos hecho antes porque no se había dado la necesidad. ECA, que está en diálogo continuo con la realidad, si ahora esa fuera la necesidad, responderíamos. En alianza con cabildos, ayuntamientos, con el gobierno, con nuestros patronos, responderemos. El patronato de Radio y Casa es el órgano de máxima decisión en esta casa. En él están representados el gobierno de Canarias, Compañía de Jesús, los siete cabildos y organizaciones como Fundación La Caixa. Un ejemplo porque son muchísimos más buenos. ¿Cada uno de estos pasos ha contado con el aval del patronato? No. Lo hemos hecho de espaldas al patronato. Se imagina. Casi te creo. Casi me lo creo. Se imagina. Todas estas decisiones son gordísimas. Las hemos ido decidiendo en coordinación. Primero, en consulta interna del equipo directivo. Muchas de ellas, antes de llevarlas al equipo directivo, en consulta con asesores externos que conocen educación, que conocen ECA, que conocen el contexto, asesores económicos, asesores políticos, asesores de sociología, por decirlo así. Después pasan por la comisión ejecutiva. ECA tiene una comisión ejecutiva el trimestre, cuatro al año. Y después por el patronato. Es decir, que son decisiones de tal calibre que son muy consensuadas, muy estudiadas, muy medidas y cuentan con el respaldo absoluto del patronato. El patronato que es soberano. El patronato puede decirnos si está de acuerdo en algo o no, puede pedir más información. Y esa es su función, el mantenernos firmes y alerta y ayudarnos a ver, oye, la misión está en el centro. Incluso impulsarnos, porque lo primero que tú piensas, director general peninsular, que lleva aquí tres años, y se plantea, miren, dadas las circunstancias, dado el cambio, dado los indicadores, dado todo, dadas las encuestas que tenemos, la radio ha dejado de ser parte de la misión de ECA. ¿Es esto una locura, queridos y queridas patronos? Y que el patronato te diga, adelante, director. No solamente no, no es una locura, sino que es tu obligación impulsar a ECA hacia el futuro. Adelante. Claro, eso es una liberación. Claro, futuro. ¿ECA tiene más futuro? Sin dudar ni poder dudar. ECA es hoy más sostenible, más fuerte, más robusta, humanamente, económicamente. Está, yo diría, me atrevo a decir, está ordenada, está centrada, ECA tiene más futuro. Es que esa es nuestra obligación, soñar con el futuro, transitar el futuro. Nos decía el Papa Francisco en una reunión que tuvimos en Roma hace unos años. A eso vamos, a generar futuro, generar esperanza y dar oportunidades. Y estos cambios que estamos haciendo, que, como decíamos hace un ratito, pues son difíciles, hay que gestionarlos, tienen su coste afectivo, merecen la pena, que es una expresión castellana muy castiza, merecen la pena, tiene su parte de dolor y de esfuerzo y de sacrificio, pero alumbran esperanza. La división en ECA.edu y ECA Social garantiza un mejor servicio a las personas a las que acompañamos. Pues sí, porque nos hace más eficientes. ECA tiene dos áreas grandes de intervención, que es el área educativa y el área social, que tienen dos equipos humanos distintos en su saber hacer, en su perfil tecnológico, que incluso llegan a tener dos lenguajes distintos, porque un lenguaje es el de la intervención social y otro es el de la educación educativa, que acaban teniendo hasta requisitos distintos, porque no es lo mismo un certificado para una persona que asiste a un curso y necesita sí o sí mañana a las 8 de la mañana tener un certificado de las horas que ha hecho para poder ir a una entrevista de extranjería, que un alumno o alumna de un centro educativo a distancia para adultos, como es el CAEPA-ECA, que por mucho que quiera que yo le dé un certificado mañana, pues si no ha acabado las horas, no ha pasado el inspector y no tiene todas las rúbricas necesarias, no se le puede dar nada. Acaban siendo dos entidades distintas conviviendo dentro de la misma institución. Incluso con dos horarios distintos, con dos calendarios distintos, uno escolar y otro natural, con alianzas distintas, aunque compartamos muchas cosas. Esta división nos ha ayudado a ser más ágiles, a que sea más fácil interactuar con cada una de las áreas, a hacer más nítida la relación y la interlocución, tanto a nivel técnico con otras partes, como con donantes, como las personas que atendemos. Así que la respuesta corta es sí. ¿Dónde ve ECA en 5 o 10 años? Pues fíjate, Victoria, que en todas estas sesiones que tenemos de formación, apostamos por la formación continua, también para el equipo directivo. Yo estoy asistiendo a diferentes másters de gestión, de dirección, y nos dicen, no te aventures más de dos años a hacer un plan estratégico. Tres años ya es mucho, con la velocidad a la que va todo. Con lo cual, dentro de 5 o 10 años no tengo ni idea. Pero sí que quiero soñar y sueño con una ECA que esté quien esté aquí, que siga siendo respuesta, que siga desinquieta, que me encanta esa expresión, que siga desinquieta, que siga preguntándose cómo somos respuesta hoy, cómo podemos hacer mejor nuestro servicio y nuestra atención, y que siga cuestionándose. ¿De verdad no estoy dejando a nadie atrás? Ojo, esa es tu misión, esa es tu obligación, ese tiene que ser nuestro legado. Y que siga invirtiendo en la mejor tecnología posible que exista dentro de 5 o de 10 años para que su alumnado, el alumnado de la última aldea y la última villa de toda Canarias, tenga el acceso a la mejor educación posible, online, a distancia, semipresencial. Esa es nuestra misión. Hacer lo que hay que hacer, José María, lo que debemos, ¿verdad? A lo mejor para la misión, o para las personas a las que atendemos, hay que tener también un poquito de valor y explicarlo mucho porque me imagino que no está siendo fácil tampoco. Es verdad que todas las personas con las que hablamos, habría que diferenciar, ¿verdad? Las personas que están acostumbradas a liderar cambios y liderar equipos o que son innovadoras, por ejemplo, en alguno de estos cursos en los que estamos, uno de los asistentes fue el creador de Google España. Entonces, cuando este hombre, hablas con él y le hablas del salto, te dice, mira, es que cuando a mí la gente me habla de que está pensando digitalizarse, le digo, no, ya está, es tarde, estás muerto. Ustedes están anticipando el futuro. Entonces, gente de esta que tiene visión nos dice, es que ustedes quizá están dando un paso que otros tardarán dos o tres años en dar y será tarde. Esa es una lectura. Claro, la puede hacer quien está afuera, quien tiene la cabeza más fría y el corazón en su institución y no en la nuestra. Para las personas personas que han sido fundadoras de esta casa, personas que han trabajado en la radio 20 años quizá, ¿no? O más en nuestra institución. Es doloroso y es complejo. Lo que yo me he encontrado, tanto en el equipo directivo como en el equipo humano de ECA, cuando le conectas con la misión, cuando pones la misión en el centro, cuando pones la pasión por la misión en el centro, la respuesta de todo el equipo y parte del equipo me está escuchando porque es el equipo de radio y comunicación de esta casa, es de un corazón y una generosidad y una calidad humana impresionante. Y entonces se entiende. Y la única pregunta que me hacen es, José María, ¿esto genera futuro? ¿Esto salva la misión? ¿Esto es bueno para ECA? ¿Nos puedes garantizar eso? Y yo les digo, estamos apostando con todo lo que sabemos y todo lo que tenemos para que esto sea para una ECA mejor. Y entonces el equipo dice, adelante. José María Segura, director de Fundaciones ECA, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias.